En Barranca Bermeja se llevó a cabo encuentro clave entre alcaldes, sus secretarios y la policía del Magdalena Medio con el objetivo de establecer estrategias que mejoren las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la región. Durante el encuentro se revisaron los avances alcanzados hasta el momento y se discutieron nuevas acciones enfocadas en optimizar el uso de recursos para fortalecer la seguridad en los diferentes municipios. Nos encontramos aquí en Barranca Bermeja con nuestros alcaldes y secretarios de diferentes despachos de las alcaldías que conforman el Departamento de Policía Magdalena Medio, generando estrategias, escuchándolos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Estamos dinamizando el trinomio de la seguridad para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en cada una de las jurisdicciones de estos municipios. Estamos dinamizando el nuevo modelo de servicio de policía, estamos dinamizando la protección a ciudadanos, nuevas tecnologías que se pretenden implementar para mejorar el servicio de policía y trabajar con la comunidad. De esta manera se llevó a cabo la implementación de medidas que garanticen un entorno más seguro y pacífico para los habitantes del Magdalena Medio.